buenas tardes a todos aquí venimos hablando de los ángeles y vengo bien contento y bien feliz ahora sí ahora sí no puedo andar más feliz que este día la verdad vengo bien bien contento bien agradecido con el destino con dios con el universo con todos los fans toda la gente que que siempre nos manda y cosas positivas cosas buenas porque pues vamos saliendo acá de la cita que tuvimos en los ángeles ahora sí que no puedo hablar mucho tengo que quedarme lo más callado que pueda pero a veces como soy una persona al natural que no es como nada siempre suelto lo que sea ahora sí me dijeron no digas nada cuidadito calladito y le mando saludos aquí al pared donde que me siento bien feliz de que hasta en la cita que tuve llegué a la cita y me reconoció esa persona que me iba a ayudar me reconoció y mira mis vídeos de seguidores fans y y con más razón pues pienso que me puede echar la mano y ojalá que así sea para entonces le mando un abrazo si llega a ver este vídeo y gracias gracias qué bueno que me tocó con usted no pudo haber no pudo haber otra otra opción mejor que esa qué bueno que me tocó con usted qué bueno y espero que me ayude y que me eche la mano y estoy contento por eso estoy contento vamos vamos súper bien vamos súper bien y primeramente dios todo va a salir súper chingón y también con una señora que me está ayudando también por acá en los ángeles a hacer algo otras cosas importantes en mi vida este este también resulta que también en cuanto llegué también ya ya es seguidora de nosotros mira nuestros vídeos nos apoya y la verdad yo estoy feliz por eso de que de que donde quiera que andamos haciendo alguna cosa u otra este nos está reconociendo la gente y eso es muy importante porque porque la gente nos aprecia nos tiene mucho cariño y yo creo que todo eso vale porque nos ayuda un poquito más mejor aunque digamos que no aunque lo veamos de otra manera todo está saliendo súper bien todo va todo va a salir bien y si al caso que no se pudiera de alguna manera o de otra manera yo no me voy a quedar sentado y voy a seguir intentando más maneras de otra de otra de otra para solucionar todas mis cosas y siempre estar lo más recto que se pueda y la verdad estoy bien bien feliz bien contento no sé ni qué tantas cosas decirles aquí pero me siento bien agradecido de que estamos logrando y les quiero decir a mis fans que que la verdad vamos avanzando vamos derechito haciendo todas las cosas bien todo está saliendo bien cada día voy arreglando una cosa luego otra luego otra luego otra y la cosa está quedando bien derechita y quedando bien feliz porque pues nos pone el destino y dios el universo nos ponen muchas cosas buenas no sé que nos cargamos una buena vibra que donde quiera que nos paramos este nos saluda la gente de monitor y para que acabamos de echar gas ahorita hace dos minutos tres minutos y la gente luego al bajarme tomarse fotos una niña su papá luego otro muchacho luego otro señor o sea es increíble para donde vayamos la cita que tuve ahorita es una cita muy importante en mi vida muy importante de las más importantes y me reconoce esta persona al ayudarme al saludar medio y pues no pues es algo grande me siento bien feliz bien feliz de que de que gente importante mire mis vídeos la verdad que sí y estoy agradecido ahí con los fans que siempre nos están apoyando cada día que siempre nos mandan buenas vibras y pues vamos a seguir vamos esa cosa me puso bien feliz ahorita esa cosa me puso bien feliz ahorita vengo bien contento y también vengo contento por otras razones más que me dijeron que dentro de cuatro meses otra cosa más más importante en mi vida también casi de lo mismo así bien importantísimo que yo quisiera decirles yo quisiera saben que miren miren esto está pasando y así pero ay dios mío ya ven pues la gente la gente mala que lo quiere destruir a uno aunque aunque van a decir otra vez con lo mismo yo sé pero la verdad entonces yo no puedo mencionar estas cosas porque está bien difícil que la gente ya sepa tus cosas personales y todo eso no cálmate cálmate para que mejor me la voy a llevar tranquila y voy a demostrar todas mis cosas mejor con hechos con hechos sin tanto andar hablando de lo que estoy haciendo porque no 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 la verdad sí 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 ya he creído que no puedes avanzar si estás platicando otros tus triunfos y lo que estás haciendo llega otra persona y te pone una piedra allí para que te tropieces o para que no llegues a hacer lo que estás haciendo y mejor ese consejo a mí me lo dieron y me lo sigue dando mucha gente yo también se los doy a los que no lo han agarrado la neta sí la neta sí no cuenten sus triunfos no cuenten sus cosas que van a hacer háganlas calladitos y todo les va a salir de la mejor manera la verdad que sí y creanlo porque es ciertísimo no cuenten lo que van a hacer no cuenten lo que están haciendo no cuenten lo que han hecho tranquilito y mejor ustedes demuestren con hechos demuestren con hechos hay que demostrar con hechos lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo que se vea por sí mismo que se vea ya cuando lo hiciste no andar divulgando diciendo voy a hacer esto para que el otro ya no te deje avanzar o ya no te deje hacerlo porque si te ponen con tanta mala vibra si te ponen en un camino malo que te vas a tropezar o que no vas a alcanzar a llegar a hacer esas cosas cuídense mucho les mandamos un abrazote la verdad que gracias a todos los que nos apoyan les digo a mis fans que vamos súper bien y ya arreglando todo esto que estamos haciendo todas estas cosas que estén súper bien les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo